Charlie es un solitario profesor de inglés gordo que sufre de insuficiencia cardíaca y que vive recluido en su casa. Le quedan solo 5 días de vida y busca redimirse con sus seres queridos antes de morir. Dado a que la sociedad suele ser cruel con personas como Charlie, este prefiere no ser visto. Mientras da sus clases por videollamada, finge que la cámara no funciona y cuando ordena comida a domicilio pide que le dejen el producto en la puerta para que no lo vean. Un día Charlie sufre un dolor fuerte en el pecho, cree que va a morir de un infarto y por ello comienza a leer un ensayo de Moby Dick que parece tener mucho valor para él. En eso justo a tiempo para salvar a Charlie llega Thomas, un misionero de la iglesia Nueva Vida que va de casa en casa predicando. Charlie le pide que le lea el ensayo porque quiere que sea lo último que escuche antes de morir y mientras Thomas lo recita, Charlie se calma. De pronto llega Liz, la mejor amiga de Charlie y quien lo cuida y al enterarse de que Thomas es de la iglesia Nueva Vida lo echa inmediatamente de la casa. Liz tiene algo personal contra esa iglesia que pronto se revelará. Liz ayuda día con día a Charlie, se preocupa mucho por él y le insiste en que vaya al hospital a buscar ayuda médica porque si no morirá pronto. Pero Charlie le dice que no tiene dinero para cubrir los gastos médicos y que prefiere morir en su casa. No obstante, Liz no sabe que Charlie realmente tiene 120 mil dólares ahorrados, pero por alguna razón no quiere que nadie sepa. Charlie sabe que va a morir y antes de hacerlo quiere reconectar con su hija Ellie, que lleva 9 años sin ver. Sucede que Charlie estuvo casado con Mary y tuvieron una hija juntos. No obstante, antes de estar como está, Charlie daba clases presenciales y en una de ellas conoció a Alan, uno de sus alumnos. Pasaron tiempo juntos y se enamoraron y Charlie tomó la decisión de dejar a su familia por él. Ellie tenía 8 años cuando esto ocurrió. Así pues, Charlie busca a Ellie directamente sin que su mamá lo sepa y la convence de visitarlo a su casa. Ellie llega y se muestra bastante fría y dura. Le dice que solo vino porque quiere que la ayude con un ensayo que tiene que entregar puesto que está al borde de reprobar secundaria. Charlie quiere que siga viniendo a visitarlo y finalmente logra convencerla ofreciéndole dinero. No obstante, ella está bastante resentida con él. El abandono le provocó una personalidad de rechazo hacia todo, no tiene amigos y se la vive fastidiando a todo el que se encuentra. Le dice a Charlie que lo odia, que le da asco y que si tanto la quiere como presume, que se lo demuestre levantándose sin su andador y caminando hacia ella. Charlie lo intenta, pero batalla mucho y se rinde. Ellie se enfurece y sale enfadada de la casa. Liz descubre que Ellie vino a ver a Charlie y lo regaña porque teme que esto puede lastimarlo ya que su hija es bastante problemática. El misionero Thomas vuelve a visitar a Charlie, pero Liz se lo vuelve a encontrar y enfadada lo lleva afuera de la casa para contarle por qué odia a la iglesia Nueva Vida. Resulta que Liz es la hermana adoptiva de Alan, la pareja de Charlie. Su padre dirigía a la iglesia Nueva Vida, por lo que ambos se formaron ahí con reglas muy estrictas, entre ellas el rechazo total a la homosexualidad. Pero cuando Alan conoció a Charlie, decidió darse una oportunidad de construir una vida con él, hasta que volvió a ver a su familia. Su padre lo condenó por ello y lo separó de su familia y de la iglesia. El rechazo fue intolerable para Alan y cayó en una profunda depresión, que le provocó un trastorno de la conducta alimentaria. Alan no comió por semanas y adelgazó de manera extrema, hasta que finalmente se quitó la vida saltando de un puente. Esto detonó una depresión en Charlie, cree que pudo haber hecho algo más para salvar a Alan, y esta angustia emocional le provocó el mismo trastorno que Alan, pero la inversa, comiendo compulsivamente hasta llegar a la condición en la que se encuentra. Liz termina de contarle esto a Thomas, pero este sigue creyendo que Dios lo puso ahí para llevarle su palabra a Charlie. Por lo que regresará, Ellie sigue visitando a Charlie y este aprovecha estas reuniones para reparar los daños y reconectar con ella. Se esmera por tratar de convencer a Ellie de que ella es buena persona, pero ella se esmera por demostrar lo contrario. Ellie le reclama que pudo haber hecho un esfuerzo para mantenerse en contacto con ella, y Charlie le revela que trató de hacerlo, pero su mamá no lo dejó. En eso, Ellie le prepara a Charlie un sándwich, pero lo condimenta con unas pastillas para dormir. Quiere que se quede dormido para poder fumar una buena tranquila. Thomas regresa y mientras Charlie duerme, Ellie lo atosiga pues sospecha que esconde algo. Lo presiona para que fume y este cede. Entonces Ellie le dice que investigó y descubrió que la iglesia Nueva Vida ya no tiene misioneros de puerta en puerta. Thomas se ve acorralado y confiesa que es un exadicto y que se escapó de su casa por robarle dinero a la iglesia, y que ahora cree que si salva a Charlie podrá redimirse. Ellie, en secreto, graba toda la confesión y se la manda a los papás de Thomas. Al día siguiente, Thomas regresa a ver a Charlie por última vez. Le cuenta lo que hizo Ellie, pero no molesto, sino agradecido, ya que sus padres respondieron acercándose a él y haciéndole saber que era bienvenido de regreso. Finalmente, Thomas le dice a Charlie que ya comprendió todo y que para salvarse necesita liberarse de su homosexualidad, ya que por esto murió Alan. Este se enoja y le revela que fue su iglesia la que provocó la muerte de su pareja y la condición en la que se encuentra. Thomas siente repulsión por Charlie y se va para siempre. Más tarde, Ellie visita otra vez a Charlie y en eso llegan Liz y Mary. Charlie no veía a su ex esposa desde su divorcio. Ellie le revela a Liz que Charlie ahorró mucho dinero y que le ofreció dárselo. Liz no sabía de esto y se enfada con Charlie porque le había asegurado que no tenía dinero para buscar ayuda médica. Para ella, Charlie fue egoísta, puesto que Liz hizo muchos sacrificios para ayudarlo. Tras la discusión, Liz se marcha. Mary y Charlie se quedan solos y recuerdan momentos de sus vidas, en especial una tarde en la playa que pasaron juntos con Ellie. Mary le revela a Charlie que no lo dejó ver a su hija durante todos estos años debido a que temía que la juzgara como una mala madre por cómo resultó ser Ellie. Le dice que Ellie no es una buena persona, que trata mal a los demás. Mary trata de alentar a Charlie a usar su dinero para ir al hospital, pero este le dice que él cree que en el fondo Ellie es una buena persona y que el dinero lo ahorró estrictamente para su hija, para que tenga una vida decente. Y, entre lágrimas, le dice que es la única cosa buena que ha hecho en su vida. Mary sale de la casa y entonces comienza el inicio del fin. Charlie pide pizza a domicilio, pero esta vez el repartidor se queda esperando en las escaleras porque tiene mucha curiosidad de ver el aspecto de Charlie. Charlie abre la puerta para recoger la pizza y el repartidor finalmente logra verlo. Lo ve con asco y se va. El repartidor representa a la sociedad que juzga y humilla a las personas como Charlie. Tras ser visto, Charlie come compulsivamente para aliviar su angustia emocional y envía un correo a sus alumnos pidiéndoles que ignoren las tareas y que mejor le envíen un escrito honesto del corazón. Esto no cae bien en la universidad, así que lo despiden. Charlie tiene una última videollamada con sus alumnos. Sabe que está muriendo y no quiere pasar sus últimos momentos escondiéndose. Todo el tiempo Charlie quería honestidad de los demás, pero él no estaba siendo honesto. Entonces Charlie decide practicar lo que predica. Prende su cámara y por primera vez se muestra ante sus estudiantes. Algunos le toman foto y otros se ríen. Es un hecho que la gente será mala con alguien como Charlie, pero él sigue teniendo fe en las personas. La calidad humana de una persona no descansa en el tamaño de su cuerpo, sino en el tamaño de su corazón. Charlie termina la videoconferencia alentando a sus alumnos a ser honestos y actuar siempre con el corazón y luego lanza la computadora contra el refrigerador. Liz sabe que le queda poco a Charlie, hablan emotivamente y finalmente lo perdona. Después Ellie aparece muy molesta con él porque Charlie le cambió su tarea por el escrito de Moby Dick y la reprobaron. Charlie admite que se equivocó, que hizo daño a otros con sus decisiones, que le hubiese gustado haber hecho las cosas diferente y que ha hecho todo lo posible para compensarlo. Pero hay algo que le falta antes de irse, convencer a Ellie de que hay amor en ella y quiere demostrárselo haciendo lo que no pudo en su primera reunión. Al borde de la muerte, Charlie le pide a Ellie que le lea el ensayo de Moby Dick. Resulta que este ensayo es un escrito que Ellie hizo de niña y era tan importante para Charlie porque fue lo único que tuvo de ella durante todos estos años. Ellie, entre lágrimas, comienza a leer el texto y Charlie intenta levantarse por su propia cuenta y caminar hacia ella. Ellie no había hecho más que mostrar su lado agresivo, pero al ver la voluntad de caminar de su padre, se admira. Es una gran lucha para Charlie, pero con esfuerzo avanza y al acercarse a Ellie, su hija le demuestra amor y Charlie finalmente muere. Se eleva iluminado y regresa al último recuerdo con su hija en el que fue feliz, aquel de la playa. Charlie finalmente encontró la redención, reparando y obteniendo el perdón por todos los errores que cometió. Charlie terminó el capítulo final de su vida de manera honesta, siendo auténtico, expresando su sentir y admitiendo sus fallas. Nos enseña que siendo honestos con nosotros mismos y con los demás podemos evitar mucho sufrimiento y repararlo cuando lo hayamos causado. Esta película nos enseña que a pesar de los errores no debemos autodestruirnos. La condición incapacitante de Charlie no es más que una analogía a la culpa, la cual incapacita. A veces sentimos el peso de nuestras fallas y pensamos que no merecemos ser perdonados o amados. Somos humanos, nos equivocamos y podemos hacerle daño a otros. Pero es posible admitir nuestras fallas, perdonarnos, reparar y reconectar de manera honesta con las personas que amamos. ¿Requerirá de mucho esfuerzo? Sí, pero vale la pena. Pues es ahí donde se encuentra la salvación.